Por instrucción del señor alcalde, el doctor Ramiro Vallejo, se están atendiendo las emergencias necesarias que por causa de la naturaleza, de la lluvia, han ocasionado en nuestro municipio. Bueno, primeramente en el área urbana, estamos trabajando en las zonas más críticas y a estos momentos nos estamos yendo para la zona de La Pachal Bajo, La Pachal Alto, Monterredondo, para ver qué partes también hay críticas ahí y poder apoyar con todo el equipo necesario de acuerdo a las instrucciones que nos hace el señor alcalde. Pero dentro de unos ratos también nos vamos a desplegar a las comunidades para saber y hacer un evaluo de los lugares donde están con los caminos desechos y que necesitan las ayudas de todo el equipo de la unidad vial perteneciente a la Dirección de Obras Públicas. Bueno, el día de ayer era Santa Bárbara, ¿no? Y ha sido bárbara la lluvia. Pero mira, te digo que hay veces una bendición, ¿no? Que caiga mucha agua, que llueva, ha sido una lluvia torrencial. Que eso escapa de cualquier autoridad. Pero aquí lo importante es la... De la manera oportuna que está actuando nuestro alcalde, eso hay que saber ponderar. Yo recuerdo años antes, caía una lluvia viernes y tenemos que estar esperando el día lunes, ¿no? Para que las autoridades, los servidores públicos actúen. Yo realmente, en verdad, a Vallejo quiero mandarle un saludo, que hoy día no importa que sea sábado, tenemos actividades de promoción, fin de semana, la maquinaria trabajando, los servidores públicos, la alcaldía trabajando. En verdad, eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que le gusta a la población. Felicitar hoy. Yo creo que los dirigentes vecinales también tienen que moverse también, ayudarnos. Recién acabo de hablar con el gerente de CETAR, que vaya a solucionar los problemas de energía eléctrica en el campo. También le tiró un levante también, porque acá, por más que sean compañeros, hay que también, ¿no? Por ahí jalonearle las orejas.